¿Qué tal Isma? Es parte de sus presentaciones en los coloquios de doctorado que ha tenido que llevar a cabo como parte de su evaluación actualmente que está estudiando el posgrado en el doctorado de antropológicas en la UNAB. Y por ahí yo en una de sus presentaciones pues escuché que él estaba abordando el tema de las emociones en su trabajo sobre el carnaval que ya ahorita él nos explicará un poquito más y con mayor precisión. Bueno Isma pues te quisiera ceder la palabra para que tú pues un poco nos hablaras de tu experiencia, de qué se trata tu tema, los estudios a lo mejor que has realizado, tus líneas de interés. Y pues de ahí ya te enfilas a lo que nos hayas preparado para esta reunión que como te decía es prácticamente de una hora de tu exposición y posteriormente pues se abre el diálogo. No como preguntas, no es la evaluación del posgrado, sino como de un diálogo, de dudas, de preguntas, de opiniones alrededor de la temática y de las lecturas que nos planteaste para esta sesión. Entonces bueno, te cedo la palabra Ismael, bienvenido y adelante. No hombre, muchas gracias Miguel. Pues nada, solo agradecerles el espacio a todas y todos y también pedirles una disculpa por la suspensión de la sesión la semana pasada. La verdad me encontraba todavía un poco mal del COVID, pero bueno, estamos acá y pues quiero compartir un poco del proceso de investigación en el cual todavía estoy centrado. Todavía no termino el trabajo de investigación y en ese sentido pues quisiera como compartirles un poco de lo que he llevado a cabo en relación al estudio y al análisis de lo festivo y las emociones. En principio me declaro como un aprendiz total de este gran andamiaje teórico, práctico y metodológico de las emociones. Soy alguien que está también aprendiendo y que poco a poco pues entendemos que se van complejizando. Las interconexiones teóricas, los conceptos, todo lo que tiene que ver con las emociones es demasiado complejo. Sin embargo, hoy trataré un poco de dilucidar cómo yo pude entrarle a un acto festivo, que es el carnaval, y tener como algunas posiciones personales, y que también pues están apoyadas de teóricos clásicos y no tan clásicos. Entonces, pues más o menos es eso lo que quisiera compartirles. Y bueno, sobre mi formación, ya lo dijo Miguel, soy licenciado en Ciencias Sociales por la UACM, hice una maestría en la UNAM, en Antropología, y actualmente estoy en el posgrado, bueno, en el doctorado. Desde mi licenciatura me dediqué como a los actos festivos, hice un análisis sobre un acto festivo cívico en la licenciatura, en la maestría hice un análisis sobre el carnaval de Martín Carrera, es una colonia al norte de la Ciudad de México, y actualmente estoy haciendo un análisis sobre el carnaval en la colonia Peñón de los Baños, es una colonia adyacente al aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México. Entonces, más o menos esa es como mi línea, trabajo procesos de identificación, conflicto, y de repente también he tratado como de introducirme un poco a repensar la posición y la postura del investigador en el campo, estas reflexiones que siempre son importantes, no tanto como anecdotario, sino como real oportunidad, para repensar, para autocriticarse la posición del investigador en el campo, ya sea antropólogo, sociólogo, historiador. Todas las ciencias sociales, al final de cuentas, tienen esta ligazón muy ferviente con los sujetos con los cuales interactuamos. Entonces, pues eso es como a grandes rasgos a lo que me he dedicado un poco con estos años. Y pues ahora les quiero compartir, no les voy a compartir la pantalla porque quisiera más bien que platicarles, preparé algo para leer, ahí podré ir como haciendo algunas pausas, para no pasarme del tiempo, quisiera que fuera mucho menos el tiempo, unos 40, 35 minutos para que tengamos tiempo de platicarlo, que creo que eso es como lo mejor. Y les preparé, pues, una charla que la quiero dividir en dos partes, ¿no? Primero, pues, presentarles en qué consta mi trabajo de investigación actual, y en segundo momento, pues, dividir esta charla en dos que tienen que ver con las emociones, ¿no? La primera parte, un poco, es como el análisis, digamos, macro, ¿no? De lo festivo como una manera de vivir y experimentar lo urbano, ¿no? En donde toco algunas cosas relacionadas a la discriminación, el racismo, el clasismo, procesos históricos que han estado como muy enclavados en México, ¿no? Desde la colonia, y cómo lo relaciono todo esto a partir de una coyuntura en la cual estamos ahorita viviendo del COVID-19, ¿no? Y obviamente, pues, una de mis oportunidades para expresar estos alcances de análisis macro, pues, son las emociones y las redes sociodigitales, ¿no? Aquí hago un cruce en el análisis de lo digital, ¿no? A partir de algunas redes sociodigitales y las emociones, ¿no? Ese es el primer, digamos, la primera parte. La segunda parte es un análisis ya más micro, ¿no? De cómo se construyen procesos de identificación a partir de muchas variables, como el conflicto, lo político, las emociones y lo temporal. Pero, en específicamente, pues, quiero, pues, invitarlos a repensar un poco el texto de Hochschild, ¿no? Sobre el trabajo emocional y ver cómo podemos extraer algunos sujetos que intervienen en lo festivo, como los músicos o como los organizadores, y hacer como una intersección, ahí un balance y un análisis sobre este concepto de trabajo emocional y cómo lo podemos explotar, ¿no? Ese sería como, digamos, el análisis micro de corto alcance. Y, pues, así más o menos preparé la exposición. Entonces, empezaría un poco por un trabajo, digamos, como más extenso, ¿no? Que tuve que cortar algunas cosas, muchas de ellas relacionadas al clasismo, al racismo, a la discriminación, y me centré un poco más en la expectativa del COVID-19, las emociones y lo festivo, ¿no? A través de las redes sociodigitales. Entonces, empezaré por esta primera parte para terminar con la segunda, que tiene que ver con el concepto de trabajo emocional y lo festivo. Inicio. Es común que continuamente el ambiente de la Ciudad de México se conduzca paroxísticamente bajo la embriaguez y se engalane con aquellas palabrerías grotescas y sarcásticas típicas de la insurrección festiva que arguye Bactin sobre el contexto literario de Franco revelado. En este ambiente, no es planeadas por cualquier agencia de servicio de transporte, ni para dar un paseo con las mascotas en una superficie de mármol blanco, sino para estrepitar el cuerpo colectivizado en una secuencia de bailes y oratorios improvisados. Estas prácticas trazan trayectorias indeterminadas, aparentemente insensatas, porque no son coherentes respecto del espacio construido, escrito y prefabricado en el que se desplaza. A partir de esta suposición, que indica una desaveniencia sobre las formas de percibir y experimentar la Ciudad de México por parte de sus habitantes, ¿qué prácticas concretas servirían para mostrar el contraste aprehensivo entre los distintos sectores urbanos que la habitan en un contexto urbano por el SARS-CoV-2? La propuesta que surge en esta charla refiere a la práctica festiva. Dichas prácticas aparecen como un pretexto analítico para exponer las distancias perceptivas y experienciales que sus habitantes detentan o desestiman. No obstante, esta práctica festiva se sujeta a un concepto mucho más amplio que denominaremos acto festivo. Lo que se entiende por acto festivo nace en primera instancia de reconocerlo alejado no sólo de la romantización y exotismo de los pueblos o localidades populares en ámbitos urbanos, sino también brindarle un rango analítico válido a través de una metáfora mausiana al considerarlo un fenómeno social total. Más allá del evento y sus desplantes hiperbolizados que en ocasiones son utilizados para la recopilación folclórica de análisis y revistas institucionales. El encuadre sobre el acto festivo implica ir en sentido contrario a la síntesis turistificadora que embellece con pinzas lo que conviene exponer y mercantilizar. Hablar de lo festivo en tiempos de confinamiento es hablar de algo discordante. Hablar de algo discordante implica no sólo avivar su posible pernicioso impacto como algunos medios y personas han manifestado, refiriéndose a los actores festivos como irresponsables y sin conciencia por no dejar pasar, por no dejar de festejar. Por ejemplo, en muchas zonas de la Ciudad de México, pero también en muchas zonas como Bochil, Chiapas, Chalco, Ecatepec, el Estado de México, Jico en Veracruz, entre otras más. Pero no podemos quedarnos a ese nivel. La pregunta sería más bien, ¿por qué festejan en medio de la posibilidad de un contagio mortal? Desde esta posibilidad analítica, lo que interesa es revisar las motivaciones más íntimas que el quehacer festivo resguarda. Enfocarnos en los intersticios del acto festivo nos invita a percibirlos como estrategias de vitalidad paradójica frente al mundo sombrío que ha mostrado la pandemia. Es así que hablar de COVID-19 y el complejo festivo en el norte de la Ciudad de México requiere de algunos elementos centrales para su comprensión, más allá del juicio que podamos brindar desde nuestro amable rincón salubre. Desde mi punto de vista, propongo tratar lo festivo y la pandemia desde dos planos. El primero sostiene que las tendencias para festejar independientemente del entorno hostil para la reunión de personas revela la condición e inercia que implica marcar y tender puentes con el espacio habitado, el grupo, el poder, el conflicto y la economía. El segundo plano revela las distintas interpretaciones que estos actos festivos estimulan en actores diferenciados, llamados también habitantes urbanos de distinto origen y proyección citadina. Es decir, para algunos, el hecho de organizar una fiesta, aún en tiempos de COVID, implica un arte de hacer, un camino posible frente al abismal panorama que inunda nuestra época. Para otros sujetos coexistentes, el hecho de llevar a cabo un acto festivo de órdenes consuetudinarios implica un desajuste en el orden establecido por los sistemas de salud convencionales. Una tendencia a la locura, la ignorancia e irresponsabilidad. Justo entre estas diferencias de percepciones utilizaremos una herramienta analítica básica como son las emociones. En el plano de lo social, las emociones colectivas expresadas en las plataformas digitales, metodología accesible en estos tiempos de resguardo, erigen una forma de visualizar las concepciones que cada grupo o sector mantiene sobre la ciudad. Y no solamente las concepciones, sino que estas concepciones son prácticas digitales que se vuelven de alguna manera concretas. También expresan sus disgustos, reprobaciones y odios. Ahí encontramos, pues, la polarización de sentidos y perspectivas. En tiempos complejos y de hacinamiento, sería imprescindible no llevar a cabo un acercamiento a estos temas sensibles y contemporáneos a través de los recursos expansivos de la comunicación y prácticas en las redes sociodigitales. Si nos situamos en que una colonia o pueblo ha construido una cultura emocional particular dentro de una cultura más amplia como la mexicana, esto ayuda a comprender que esta cultura particular puede alentar matices diferenciados de la cultura general. Y en ese sentido, comparte algunos otros elementos y algunos otros los establece bajo sus parámetros y recursos. Por tanto, como diría Bonchef, la cultura particular de los pueblos o barrios y el conocimiento compartido que de ellos emana permite a los individuos asignar significados similares a eventos emocionalmente relevantes, lo que conduce a una cultura de la emoción compartida. Por ejemplo, no es lo mismo percibir el clima de miedo ante la muerte por el virus en un pueblo o en un barrio, que en una zona residencial o fraccionamientos, aunque los mismos tengan una cultura emocional general, más o menos compartida frente a la muerte. En el caso de una muerte en este clima de desolación e incertidumbre, los actores insertos en distintos espacios afrontan el deterioro y las relaciones sociales en torno al acontecimiento fúnebre desde aristas diferenciadas. En los pueblos, barrios, comunidades indígenas, residentes y colonias populares, cuando un individuo fenece, existen distintos rituales que promueven relaciones con la familia del fallecido, con el fallecido y sus conocidos, con aludir al espacio donde el finado se desenvolvía, o sea, velarlo en su hogar. Se agregan también las continuas tantas de oraciones de los resanderos de la localidad, la acumulación de múltiples arreglos de sus allegados, el apoyo económico que recibe la familia de parte de sus cercanos, la música que acompaña todo el cortejo, la preparación de alimentos, los que cargan el ataúd hacia el sepulcro, y todas las personas que intervienen en el acto fundebre constituyen un soporte emotivo para los que se ven más afectados por la pérdida. Dice Shul Han que el rito funerario, o más bien que en el rito funerario, el duelo representa un sentimiento objetivo, es decir, un sentimiento colectivo. Es impersonal. Los sentimientos colectivos no tienen nada que ver con la psicología individual. En el rito funerario, el auténtico sujeto del duelo es la comunidad. La comunidad se impone a sí misma el duelo ante la experiencia de la pérdida. En el clima de miedo generalizado provocado por la pandemia del SARS-CoV-2, las instituciones de salud pública de México recomendaron limitarse a todo tipo de eventos que congregaran un cierto número de personas, suspendiendo de paso los rituales de velación de las personas que han muerto por las complicaciones ocasionadas por el virus, incluyendo supuestamente todas las reuniones que pueden ser foco de infección. Es decir, aunque alguien haya muerto por otras causas, los rituales adscritos se tienen que emitir por las condiciones de emergencia. Sin embargo, no todas las indicaciones sugeridas por las autoridades correspondientes se han cumplido. En la colonia Pensador Mexicano, a un costado del Peñón de los Baños, el 11 de junio de 2020, tuvo lugar el deceso de un joven el cual se desconoce el motivo de su muerte. En su velorio se podía observar a un conjunto de personas cantando al compás de la música del carnaval, interpretada por una banda de viento que acompañaba el momento. Unas 50 personas permanecían en un sitio provisional donde yacía el féretro. En algunos momentos, se acercaba un grupo para rendirle tributo al cadáver, lo hacían levantando las manos y empuñando distintos tipos de armas de fuego, apuntando al aire y entonando algunas locuciones que remitían a una organización a la que todos pertenecían. Mientras ese grupo enfatizaba su afiliación de esta manera, otros bailaban en pareja en una pista de baile acondicionada circunstancialmente. Parecía que existía un ritmo fisiológico y emotivo que reinaba el momento. Como diría Collins, el ritmo compartido es lo que permite a cada uno anticipar lo que otro hará, no en contenidos específicos, sino en forma rítmica. Se lanza un cierto ritmo de charla, caracterizado por una cierta energía, un cierto flujo emocional. Al finalizar la melodía, todos se reunían y convocaban a echar porras al difunto. El velorio duró toda la madrugada. Al otro día, un nutrido contingente llevó a cabo el recorrido hacia el panteón, donde varios voluntarios iban cargando el ataúd. Todo el cortejo fúnebre iba acompañado de una, de nueva cuenta, por una banda de viento que entonaba melodías afines al carnaval. Durante el trayecto, algunos individuos iban disparando sus armas de fuego al aire, mientras otros cargaban los arreglos florales que habían sido entregados como distinción al joven finado. A cada momento, no faltaron los vitoreos, aplausos y gritos alusivos al fallecido. Al terminar el sepelio, algunas personas se trasladaron a un espacio considerado como un punto de reunión común. Ahí siguió tocando la banda de viento y los presentes, en su mayoría mujeres, organizaron un baile donde llevaban fotografías de jóvenes, al parecer, ya muertos. Durante todo el acto funerario, desde la velación hasta las posteridades del sepelio, muy pocas personas mantuvieron los códigos ideales de sanidad sugeridos por las autoridades federales y locales, uso de cubrebocas, careta, guantes y distancia social, etcétera. ¿Qué implicaciones emocionales inciden en este acto considerando la existencia de un clima emocional generalizado de miedo provocado por la pandemia del SARS-CoV-2? Para los participantes y cercanos al individuo fallecido, el rito funerario permitió la inclusión de emociones coexistentes como la tristeza, orgullo, ira, desafío, deseo y transgresión. El miedo y precaución supuestamente generalizado quedó suspendido bajo dicho acontecimiento, si es que en algún momento, anterior o posterior, fue percibido. Las emociones que emanaban del acto funerario total se muestran a través de la presencia colectiva que lo respalda y respaldaba. En el ritual funerario, la emoción a corto plazo era la tristeza, pero el principal trabajo ritual del funeral era producir o restaurar, entre comillas, la solidaridad del grupo. Así, el espíritu transgresor muestra una cara doble, en primer lugar porque desenvainar armas de fuego en espacios públicos es apreciado por las autoridades y algunos sectores sociales como peligroso, ilegal y moralmente incorrecto. En segundo lugar, porque contrasta con el clima generalizado de recato provocado por la emergencia sanitaria. En esta transgresión se finca el deseo de ser visto y marcar una tendencia emocional diferenciada a través de actuaciones simbólicas como las descritas. Dice Bonchef, en esta noción de emociones de grupo se ha ampliado para abarcar no solo las emociones que se sienten por medio de la identificación con un grupo interno, sino también las emociones dirigidas hacia grupos externos. El mismo ejemplo reside en la representación de la batalla de Puebla en la localidad. El 5 de mayo de 2022 algunas personas en el clima de la contingencia salieron a hacer un recorrido con la banda de viento y llevaron a cabo algunas detonaciones con réplicas artesanales de chispa. Los medios de información no tardaron en publicar la noticia enfatizando que no era prudente realizar dichas actividades en plena contingencia sanitaria. Por ejemplo, Imagen Televisión reportó la noticia apoyado de imágenes descontextualizadas del carnaval de Iztapalapa acto festivo que es de otra localidad y con otros matices aunque mantiene ciertas estructuras festivas afines a la representación citada. La locutora abordó la circunstancia de esta manera. Cito. A pesar de que oficialmente se canceló el festejo que desde hace que se hace cada 5 de mayo en la zona del Peñón de los Maños decenas de personas jóvenes en su mayoría salieron a las calles de la zona en la Alcaldía Venustiano Carranza en la Ciudad de México sin protección y sin respetar la sana distancia. ¡Qué vergüenza! Fin de cita. Grupo Milenio notificó a su auditorio con estas palabras. Cito. Habitantes del Peñón de los Baños de la Alcaldía Venustiano Carranza pues tuvieron una fiesta lo menciona en un sentido irónico música, alcohol, cohetones evidentemente sin sana distancia las patrullas pasaban por el lugar y no pudieron detener la celebración. El alcalde Julio César Moreno afirmó que debe ser la Secretaría de Seguridad Ciudadana mire nada más se expresa de nueva cuenta la locutora irónicamente la que acuda para frenar la verbena refiriéndose a la Secretaría de Seguridad Pública. Esto de hecho está sucediendo de hecho tuvimos que salir del lugar por algunas agresiones también a los compañeros pero esto sucedió hace algunos minutos hace algunos minutos apenas fin de cita. Lo más la más controversial fue esta declaración de conductores de telediario MX que se expresaron de la siguiente manera cito fuimos engañados le contesta le dice un locutor a una locutora y la locutora contesta ah caray sí se aprovechan de nuestra nobleza ya ves aquí estamos leyendo sus mensajes pues sí pasábamos una nota más temprano en donde les comunicábamos que vecinos de la zona del Peñón de los Maños pues estaban contentos porque se había notificado que no iba a haber una fiesta del 5 de mayo como normalmente lo hacían eso es parte de lo que le presentamos hace un momento vamos a ver la nota por favor se proyectan imágenes de cómo ellos supuestamente habían pues ahí hecho algunas entrevistas a las personas y las personas estaban contentas de que se había suspendido dice la conductora la idea era que este año se iba a suspender para evitar los contagios claro como se suspendió la pasión de Iztapalapa sí para evitar las conglomeraciones y bueno entrevistábamos a algunos vecinos y nos decían que estaban contentos que qué bueno que estaban más tranquilos así pero no de inmediato nuestro teleauditorio Fiel nos llamó y nos dijo no Carlos no Paola los engañaron vean lo que pasó en el Peñón de los Baños esta tarde y esta noche se proyectan imágenes de gente bailando y detonando réplicas artesanales de chispa mira nada más mira nada más qué vergüenza no pues igualito igualito a las imágenes que dijimos que no iban a pasar estamos platicando que año con año se llevan a cabo estas fiestas y que esta vez los pobladores no iban a extrañar no pues no antes de extrañar mejor lo replicaron ellos a su manera en tono burlón lo dijeron y sarcástico fíjate Paola le dice el conductor a la conductora nos mandaron varios videos de la plaza del Carmen en el pueblo del Peñón de los Baños y nos dijeron cuál mira se escuchan expresiones de asombro mientras observan imágenes de los recorridos esto fue más temprano ahí va la banda tambora nombre cuál sana distancia cuál cuál sana distancia ni qué nada niños no por Dios por qué hacen esto con los niños fin de cita los conductores de Teledeario MX después de haber acabado la exposición de los hechos continuaron con una transmisión en vivo con un corresponsal que se encontraba en el lugar insistieron mutuamente en el atropello que dichas conductas ocasionaban a los márgenes éticos de las personas que sí se cuidaban incluso entablaron una conversación vía telefónica con el alcalde le recriminaron la falta de mano dura por parte de la institución policial para hacer frente a la situación además de las transmisiones informativas que se enfocaron en dicho suceso es importante rescatar las maneras como se expresó el público que siguió las noticias vía internet a continuación se enlistan algunos comentarios dice Ana Barroso que les dé COVID y que se mueran dice la mejor solución sería matarlos son gente indeseable sin oficio ni beneficio que sólo maman del resto de la sociedad peor aún se reproducen como malditas ratas y cucarachas para chillar por el apoyo del gobierno Noé Jiménez dijo déjenlos así terminamos con la pobreza y la delincuencia de una vez dice L. Antoinette pinche gente corriente hipócrita que culpa al gobierno de todo y cuando tengan el virus ahí andan llorando cuando es su culpa esa gente es naca ignorante y sin valores dice Rubí Olguín ignorantes así es la gente pobre aunque les duele el comentario dice Omar Chusuet no vale la pena discutir con un analfabeto y bestia como tú esto se lo contestó a una persona que defendió el acto quédate con tus tradiciones y con la falta de conocimientos ahí mero donde debes de estar en la inmundicia de tu mediocridad basura por último menciona Arturo Medina una vacuna de plomo en la nuca a veces es la única cura todos estos comentarios fueron extraídos de la plataforma de YouTube y de Facebook en los cuales los canales informativos publicaron sus noticias a través de los comentarios y la descripción de los casos las disparidades aprehensivas y emocionales son notables entre los medios de comunicación las personas que abominan los actos festivos y los que los llevan a cabo el clima emocional coyuntural que embarga el espacio urbano de la Ciudad de México por el SARS-CoV-2 por no referirnos al mundo en general permite destapar y acrecentar los abismos emocionales que arropan sectores de la sociedad metropolitana haciendo una analogía a la postura de Roberto da Mata sobre los ritos un clima emocional coyuntural de miedo consigue poner en close up las cosas del mundo social tal y como siempre han sido el COVID-19 y el clima coyuntural que arroja expone la viveza de climas emocionales en dos sentidos uno para los que llevan a cabo los actos festivos y otro para los que reprueban esas dinámicas unos rememorian unos rememoran y activan emociones como el orgullo de pertenecer a una banda o un pueblo transgresión mostrar armas de fuego ira angustia y tristeza por la pérdida en el caso de los funerales los otros reverberan emociones como el desprecio marginar a un sector entero el asco algo no deseado comparándolo con la basura y la humillación considerándolos como lo peor que puede tener México a través de los intentos de celebrar una fecha conmemorativa hacer un baile en la calle o rendirle tributo funerario a los extintos personajes de la localidad el clima total de miedo e incertidumbre rememora y reproduce climas soportados por atmósferas y culturas emocionales solidificadas históricamente esto hablando del racismo y la discriminación acontece una transposición del clima de miedo a un clima de hartazgo a todo aquel que no comparta la sintonía y el ritmo emocional adecuado para la ocasión en este caso un clima absoluto de sobresalto sanitario que han compartido los sectores gubernamentales medios de comunicación y grupos de ciudadanos el acto festivo y la emergencia del SARS-CoV-2 lucen como los dispositivos que muestran una polarización emocional y aprehensiva de personas que habitan un espacio inmediato y compartido en todos los comentarios existe una ruta que orienta lo emocional como tránsito a problemas de orden político social y económico el clasismo y la discriminación por origen histórico y cultural pasa por las entrañas de lo emotivo la emoción del asco por los pobres pueblerinos y por esas fiestas con banda y tambora refiere como diría Milner a que ciertos grupos están consternados y no sólo de boquilla y gusto sino su asco nos permite darnos cuenta de que la norma cuya violación es presenciada e imaginada los domina realmente y en esta dominación como diría Derrida el virus es lo extraño y el otro el asco en ese sentido crea y testifica a favor de la desigualdad moral y social acaso todas estas descripciones y concepciones de lo festivo no han estado presentes desde hace mucho y no basta para reducirlas al fenómeno de la pandemia Paul Preciado revela que la crisis sanitaria nos muestra los tejidos desmembrados de una sociedad en México cabe mucho de la premisa anterior al demostrar que si bien el virus ataca a todas y todos las formas de emprender y sobrellevar su estancia en los cuerpos y grupos esas abismalmente diferenciadas el pretexto de esta charla fue poner en la mesa un solo eslabón del gran encadenamiento de lo social que aclara la condición a priori y a posteriori de la pandemia donde el encierro el fin de los apretones de manos como diría Fuentes el colofón de los rituales y la expiración de los actos festivos indican lo que se ha venido construyendo desde hace tiempo el individuo consumado en una faceta virtual la cibervigilancia el consumo a domicilio y de vez y de un tiempo cada vez más atomizado paradójicamente el escamoteo festivo como práctica hábil de hacer y salirse esporádicamente del guión aún sujeto a él siendo la hipócrita seguirá se aferrará y dará como resultado dos complejas consecuencias la primera una contraposición de varios sectores urbanos contra aquellos que se atrevan a objetar pragmáticamente los valores oficiales de salubridad social por el otro lado habrá una tendencia a posibles muertes y contagios pero esas muertes se cocinarán en el albor de un marcador existencial que da sentido al tiempo contrario al vacío temporal que acecha nuestra vida actual Foucault diría que se festeja porque aún queda algún signo de soberanía y vitalidad al poner en juego la vida Shulhan mencionaría que el tiempo sin ningún apoyo ni centro de gravedad sobre el que sostenerse se precipitaría transcurriría imparable este desbocamiento del tiempo este tiempo que se escapa incesantemente convierte la noche en una duración vacía sin sujeción alguna en la duración vacía es imposible dormir sin fiesta es imposible vivir y diría Mara Auge sin una ilusión monumental la cual desde mi punto de vista es festejar a los ojos de los vivos la historia no sería sino una abstracción teniendo este primer abordaje de las emociones que es un poco trasladar como muchas variables a una licuadora y mezclarlas desde el fenómeno que actualmente estamos viviendo como el COVID el análisis de un poco las emociones colectivas y lo festivo pues entro ahora a una a una segunda parte que tiene que ver más con la con lo ínfimo de lo festivo en la localidad y me dirijo rotundamente a los músicos que trabajan en el carnaval y también en parte a algunas organizaciones de una fiesta religiosa que se hacen malacates en Cuauhtépec y aquí utilizo o trato de tejer un concepto que ya les había un poco dicho sobre el trabajo emocional de Hochschild y lo festivo bueno no quise hablar como muy detalladamente sobre el trato de las emociones en ciencias sociales en general retomar todas estas tradiciones de los clásicos de Weber de Durkheim sobre la efervescencia de George Schimmel de Goffman en la colita y de Norbert Elías porque bueno necesitaríamos más tiempo y necesitaríamos yo creo que pues un curso en donde pues varios especialistas pues nos nos trajeran a colación cada particularidad de estos clásicos que han como tocado los umbrales de las emociones sin embargo pues tenemos una un alcance ¿no? mediano sobre algunos teóricos que desde la década de los 80 principalmente en Estados Unidos Europa pues han intentado pues separar ¿no? este estudio de las emociones de lo psicológico ¿no? de lo fisiológico y un poco pues adentrarse directamente a lo social ¿no? a la construcción emocional de lo mejor a la construcción social de lo emocional y pues de ahí tenemos una amplia gama ¿no? como Bericat Barbalet Thomas Sheff sobre la humillación y la vergüenza Gordon Miller sobre el asco Colin sobre la interacción ritual que son autores que ya se se ajustan digamos a un análisis muy muy particular de las emociones ¿no? desechando estas tradiciones que se podían empalmar con lo psicológico o con lo fisiológico y esos autores digamos de segunda generación dejando atrás a los clásicos pues son los que encaminan un poco toda esta tradición del análisis de las emociones retomo a una autora que viene un poco de de una tradición gofmiana que se llama Arlie Russell Hochschild y que propone ella un término de trabajo emocional y en ese sentido pues yo lo lo acaparo y le doy un cierto sentido digamos a 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 poco poco no bueno según Hochschild la manera de manejar y controlar las emociones se encuentra con mayor énfasis en en esta tradición gofmiana no pero eh Hochschild lo retoma lo supera por así decirlo no no digo que sea mejor pero sí considera otras propiedades para el análisis de las emociones y por qué porque dice que gofman no eh uno de sus de sus principios o propiedades sobre el manejo emocional eh que está en las interacciones situacionales apunta solamente a a las emociones que el individuo asume al interior de sí mismo ¿no? eh y en ese sentido pues Hochschild insiste en que la perspectiva dramatúrgica gofmiana siempre está intrincada en en esta mirada hacia perdón me confundí Hochschild dice que gofman eh está actuando siempre o trabajando sus emociones para el exterior ¿no? a través de las interacciones Hochschild retoma esta posición gofmiana pero también retoma una posición en la cual el individuo o el sujeto trabaja hacia el interior ¿no? o sea esa es la posibilidad que que nos da y que que alcanza a comprender Hochschild a partir de Goffman ¿no? tratar no solamente de analizar los supuestos actuaciones controles emocionales hacia el exterior sino también cómo el sujeto actúa en sí mismo y para él y de ahí deviene este concepto de el trabajo emocional ¿no? dice Hochschild que los actores de Goffman manejan activamente las impresiones externas pero no manejan activamente los sentimientos internos por ejemplo un típico actor gofmiano pone un ejemplo está exquisitamente sintonizado con la apariencia exterior pero sus miradas hacia el interior de los sentimientos subjetivos son fugaces y borrosas la autora se concentra en retomar los esfuerzos por encajar dramatúrgicamente en la situación contenida en diversos órdenes de interacción y abordar las emociones que el self implica y es implicado no sólo para el control sino para dar forma y trabajar con las emociones el concepto fundamental se centra en el trabajo emocional que lo describe a continuación cito el trabajo con las emociones difiere del control o supresión de las mismas estos dos últimos términos sugieren un esfuerzo por sofocar o evitar los sentimientos el trabajo con las emociones se refiere se refiere más ampliamente al acto de evocar o dar forma además de suprimir a los sentimientos en uno mismo evito el término manipular porque sugiere una superficie oficialidad que no pretendo podemos hablar pues de dos grandes tipos de trabajo con las emociones la evocación en la que el enfoque cognitivo se centra en un sentimiento deseado que inicialmente está usado que ha de repercutir para el abordaje de sus emociones es un entendimiento paralelo y la mayoría de veces indisociable lo externo y lo interno en uno de sus trabajos empíricos donde se analiza el trabajo emocional de las azafatas que elaboran en algunas aerolíneas en Estados Unidos de América Hoshill muestra cómo la gerencia emocional está enraizada en las compañías que recurren a la selección entrenamiento y comercialización de la empatía depositada en las relaciones cliente-empresa es decir en la preparación a través de manuales y largos cursos y construcción de un servicio empático entusiasta y sobre todo capaz de trabajar emocionalmente para lidiar con todas las actividades que conlleva el oficio en las alturas con fines excepcionalmente comerciales la clave y el éxito del trabajo emocional se basa en una transmutación de tres elementos básicos de la vida emocional el trabajo de las emociones las reglas de los sentimientos y el intercambio social sin embargo con la aceleración del trabajo un crecimiento continuo de vuelos y personas a bordo Hoshield menciona que muy probablemente esta transmutación falle en cualquiera de sus componentes un ejemplo de esta situación es el aumento considerable de estrés provocado por la carga de trabajo se muestra también que los trabajadores ya no hacen más trabajo emocional y se sitúan en un estado que ella llama robot donde actuarán superficialmente en una de sus conclusiones la autora refiere a al problema que muestra las azafatas sobre las consideraciones que ellas mismas tienen de sí a partir del exceso de trabajo depositado diariamente existe según Hoshield un trastocamiento en la percepción identitaria de las azafatas una confusión identitaria en un trabajo cada día más exigente acelerado la propiedad de cada una se desdibuja en el mar de la falsedad el cinismo y el estar en robot cuando la comercialización de los sentimientos como proceso general colapsa en sus elementos separados la exhibición se vuelve hueca y el trabajo emocional se retira la tarea se convierte en disfrazar la transmutación fallida en cualquier caso ya sea con orgullo o resentimiento el rostro y los sentimientos han sido usados como instrumentos meramente comerciales la posición de Hoshield interesó a muchos investigadores que encontraron en la incipiente sociología de las emociones una beta casi inexplorada de fenómenos que refieren principalmente a contextos laborales comerciales y de servicios el trabajo emocional predomina en sectores y actividades por ejemplo el telemarketing en la restauración etcétera dominantes y o en clara expansión dentro de nuestra economía bajo la noción fundamental de suprimir y o darle forma a las emociones a través de una ocupación interna y externa existiría la posibilidad de pensar la noción de trabajo emocional en las dinámicas de organización participación y expectación festiva aproximemos su intelección a dos ejemplos empíricos el primero tiene que ver con la relación que establecen los organizadores de la fiesta de la virgen del rosario en malacates con el proceso de entrega de invitaciones a los participantes que colaboran económicamente para llevar a cabo la actividad religiosa y el segundo refiere a las relaciones que enmarcan a los músicos en el carnaval del peñón de los baños ambas están inscritas en actos festivos en la ciudad de méxico para llevar a cabo la festividad de la virgen del rosario los organizadores visitan a unos a un pantioso número de personas que ayudan económicamente a sufragar el evento religioso en esta actividad se pueden apreciar distintas interpretaciones y formas de realizar la situación que va desde lo simbólico hasta lo económico para este caso ponemos en cómo pensemos en cómo se logra obtener la colaboración en un momento cara a cara y a través de qué trabajo emocional los recaudadores organizadores se presentan con las personas que depositan su recurso para la festividad durante y antes de empezar el recorrido de las visitas los organizadores van recordando las impresiones variables que han notado años anteriores de la gente que les coopera esas impresiones están fundadas en expresiones gestos y formas de entablar las conversaciones desde ese punto los organizadores planean estrategias sobre cómo abordar anímicamente a las personas que serán punto clave para lograr el cometido que les cooperen así en un caso específico los organizadores transitan de una casa a otra durante la jornada que han planeado y con una ruta más o menos establecida en una casa donde las personas mantienen un carácter sereno y un poco indiferente los organizadores establecen un ritmo de conversación moderado pero aludiendo en todo momento a la importancia de su participación motivan a los anfitriones a que sonrían cuenten algún chascarrillo o evidencien interés por la cercanía de la festividad cuando no hay respuesta que corresponda a la intención de alegrar el momento los organizadores se acoplan emocionalmente y empiezan a reducir el entusiasmo por palabras más tenues como esperemos se animen ya ven que se pone buena la fiesta etcétera saliendo del lugar los organizadores discuten entre ellos el por qué las personas muestran esas expresiones de neutralidad e indiferencia algunos emiten comentarios como ya te dije que ahí no nos cooperan entre otros a unos cuantos pasos de aquel lugar donde las condiciones fueron muy serenas se encuentran con una casa donde las personas anfitriona lo recibe con una risa abundante y hablándoles en su lengua natal el zapoteco de un momento a otro los emisarios se emparejan a la cadencia anímica y responden acorde a la expresión manifiesta y su ánimo cambia repentinamente será que son atraídos por el ánimo que rige el orden de interacción o hacen un trabajo para darle forma a su emotividad y expresarla según el contexto en este ejemplo se muestra una confabulación cuádruple que rige el carácter emocional total los organizadores se sienten atraídos por la bienvenida un sentimiento invade a todos sentido colectivo al mismo tiempo tienen que notar y equiparar la circunstancia para no defraudar al anfitrión regla de interacción y trabajo emocional cada uno de ellos se introyecta una sensación hacia su cel experiencia individual y por último resultado de la eficacia de los factores anteriores el anfitrión no para de reír y poco a poco va depositando su efectivo hay que recalcar que los organizadores tienen en cuenta quién podrá responder los comentarios que harán ciertas personas en lengua zapoteca algunas veces llevan a personas diestras en la lengua y ellos podrán ofrecer los recursos que la organización necesita para cubrir las expectativas relacionales en los menesteres emocionales el conjunto de emociones relacionales que motivaron aquella situación positiva habrá existido si los organizadores desanimados por la experiencia anterior hubieran mantenido un marcaje opaco ante aquel individuo sonriente el poder proyectar correspondencia emocional a pesar de situaciones pasadas o expectativas futuras que no puedan ser alentadoras hace que los organizadores recurran al trabajo emocional para vitalizar el objeto de recolectar en la situación siguiente al mismo tiempo si logran mantener una especie de emotividad eficaz se sentirán orgullosos de su capacidad organizacional además de brindar y compartir una situación emocional concordante existirán también disonancias o estrés por no haber o por no obtener respuestas de parte de los individuos sentirán que su trabajo no ha valido la pena les achacarán las personas que son expectantes y participantes activos de la fiesta por la baja recolección algunos desertarán de las responsabilidades que conlleva el compromiso de organizar y otros lo verán como un proceso que debe ser sobrellevado como que debe ser sobrellevado con el trabajo emocional otro caso que nos traslada al ambiente festivo es la dimensión efectiva que reflejan los músicos de las bandas de viento al participar laboralmente en el carnaval en el peñón de los baños un elemento notable para la fiesta del carnaval es la música que ameniza todo el acto este conjunto de individuos que conforman la banda de música inicia sus labores desde temprano aproximadamente desde las 9 de la mañana en la casa de los anfitriones o familias encargadas de aperturar la jornada de carnaval desde ese momento los músicos se incorporan a un trabajo físico intelectual pero sobre todo emocional al comienzo algunos cuantos personajes se adhieren a la cuadrilla conforme pasa el tiempo la participación aumenta considerablemente y el espacio para bailar y ejecutar los instrumentos se convierte en un estrecho cosmos que no inhibe los empujones roces estallidos de escopetas y olores en este ambiente los músicos tienen que trabajar emocionalmente para no irrumpir bajo el dominio de la ira en el momento de recibir un golpe certero en las encías provocadas por un bailarín distraído que ha golpeado la trompeta del solista hay músicos que descargan el enojo y la desesperación reclamándole al organizador que controle el espacio para ejecutar el instrumento los más experimentados gozan de la pericia corporal que incorpora posiciones que eviten dicho suceso aunque no garantiza salvarse de una detonación provocada por una escopeta de un participante a menos de un metro de su persona la detonación de réplicas artesanales de chispa escopetas es continuo y en casi todos los huecos que la aglomeración permite muchas de las detonaciones se hacen muy cerca de los grupos de músicos elemento que se agrega a los empujones y demás vicisitudes imaginémonos ir tocando un instrumento en caminatas de 500 metros por parada pero aun cuando se detiene el avance de la cuadrilla los músicos siguen de pie y tocando con el espacio mínimo para sujetar el instrumento con condiciones ambientales sofocantes le exclamo exclusivo a los organizadores una forma de acción catártica frente a la presión emocional otra alternativa que intenta dar un vuelco y cambiar el grado o calidad de una emoción es ingerir sustancias alcohol marihuana o cocaína que permitan suprimir orientar y dar forma a la emoción que procure no romper la situación que está llevándose a cabo Diego Marín director de una banda de viento que ha tocado en el carnaval del peñón relata su experiencia de esta manera pues de este lado también como banda pues el calorón el cansancio siempre ha sido bien socorrido el alcohol yo como niño te puedo hablar de los 11 a los 12 años el maldoso no faltaba de los compañeros y me decía tómate una cervecita y en el tómate una cervecita le agarras gusto Diego se ríe y después viene otra etapa de vivir el carnaval la vives como niño esa fantasía ay se ve bien bonito y la adrenalina de que a lo mejor hasta esperas a que horas se den en la torre porque ya viene lo sabroso entras a la adolescencia le agarras el gusto al trago digo desgraciadamente se ha encasillado al músico que es borracho y también hemos contribuido a mucho pero lejos de que te entorpezca nada más por tomarlo ayuda también mucho al cansancio al desinhibirte y no sentir ese miedo en el trance de joven a adulto porque ya vas viendo ya vas viviendo con más miedo porque te das cuenta de la realidad del peligro que hay al trabajar en este carnaval como en muchos y a la vez también te suelta a disfrutarlo a la hora de ejecutar te sueltas mucho ya está jícamo el bailarín ya está jícamo el que te contrata y tú jícamo y las tres partes las ves disfrutando y tú tocas y te emociona y te prende y le quieres echar más y en ese momento en esta etapa que a mí me tocó a mí ya no me importaba si acabamos a las 8 yo por mí me sigo hasta las 10 o a las 11 continúa mencionando cómo se ha dirigido a los integrantes novatos que han tocado en el carnaval cuenta Diego pues ya agárrenle el gusto ya estás aquí se ríe ya disfrútale échate una chela échate un tequila y hasta terminan bailando y hasta terminan bailando los canijos o sea tampoco soy estricto en ese punto de que no tomen de que no sonrían de que no volteen pues no pues es un carnaval si de por sí es pesado y que yo te voy a hacer te vaya fastidiando con que no hagas esto no hagas el otro pues no nada más por favor trabaja yo sé que tienes que relajarte te echas una cubita pero trabaja porque eso sí no te voy a pagar porque estés haciéndote tonto y yo matando los interludios que el director de la banda propicia para que los integrantes de su agrupación se relajen ingiriendo bebidas alcohólicas representa una alternativa para deficientar el trabajo emocional frente a una actividad sufocante se suma también como forma de estrategia el acoplamiento rutinario cognitivo donde según los músicos han de prepararse para romperse la madre indicando a los novatos con muestras de orgullo lo que significa enfrentar una actividad completa como es la ejecución de cualquier instrumento en el carnaval cito otra vez a Diego Marín en su mayoría de las organizaciones como la banda de San Juan de Aragón y la banda San Juanera si no es al 100% pero si un 90% u 80% de los músicos somos de San Juan de Aragón sabemos a qué vamos sabemos cómo es el desarrollo del carnaval a qué nos exponemos pero otros dos o tres compañeros que traigas de fuera hay los que vienen y les gusta y dicen apúntame para el otro año pero hay los que me han dejado y es ahí donde viene mi martirio que es donde es donde te digo si no me doy cuenta de cuánta gente hay yo solo veo mucha gente ni veo cuáles o cuáles fueron los mejores disfraces te bloqueas las preocupaciones ya me pasó a dejar uno ah pero el contratante ya se dio cuenta mi contrato está con 15 elementos pero ya nada más estoy trabajando con 14 al rato para hacer las cuentas me la van a hacer de a dos y dicho y hecho en el momento no te dice nada pero empiezo yo con mis quejas oiga fíjense cómo va el desarrollo cuiden a la banda pero es que a ti también se te fue un músico y el de allá se está haciendo bien tonto termino la cita de Diego este acoplamiento cognitivo se desarrolla desde la infancia cuando en las bandas de viento se instruyen las formas de enfrentar dichos actos festivos los estudiantes de música al menos en San Juan de Aragón poco a poco van conociendo los retos límites y méritos de tocar en los carnavales músico no podría desatar una trifulca aunque ha sucedido sin recibir al término de aquella un descuento o una penalización por parte de los organizadores la respuesta de ellos sería ¿por qué no me dijiste antes a nosotros? o le reprocharían al encargado de la banda la falta de profesionalismo y resistencia emotiva y corporal de sus miembros sabiendo las condiciones laborales y emocionales que requiere el carnaval perdiendo el prestigio la banda y sus integrantes para lograr revertir este tipo de situaciones hay que preparar y saber conducir las emociones aunque si por aunque si son en pro del conjunto las emociones como el orgullo acompañado de la identificación con la banda de música destacarán subsecuentemente al término del acto en términos de Hoshill se puede hacer visible que en los dos casos los organizadores de la fiesta y los músicos de carnaval mantienen constantemente lo que la autora llamaría dos amplios tipos de trabajo emocional la evocación en la que el enfoque cognitivo está en un sentimiento deseado que está inicialmente ausente y la supresión en la que el enfoque cognitivo está en un sentimiento no deseado que está inicialmente presente tanto los organizadores religiosos como los músicos están contrayendo un compromiso que puede ser una señal de orgullo individual y compartido al sentirse parte de la situación los organizadores sentirán satisfacción al ser reconocidos como buenos recolectores y que han cumplido la meta establecida los músicos podrán sentir aclamación del público cuando desempeñan una melodía que nutre el ambiente serán aludidos y su prestigio incrementará por otro lado algunos organizadores de la fiesta religiosa anticiparán su malestar al visitar a personas que se mantienen frías y neutras ante sus peticiones actuarán dependiendo del mensaje y cambiarán su estado anímico para equiparar el entusiasmo de cualquier anfitrión que los recibe con sonrisas y comida los músicos por su parte gestionarán sus emociones en momentos de tensión algunos lograrán suprimiendo la ira que puede ocasionar una abertura en el labio tras un golpe con la boquilla del trombón dialogando con los organizadores y pidiendo una compensación por lo acontecido otros lo harán consumiendo alguna sustancia que inhiba la presión emocional y corporal y los demás conversarán sobre la naturalización de los malestares cuando el trabajo requiere de esa dureza para salir avante hablarán de no personalizar el golpe o desquitar el momento amargo dejando de tocar con la misma potencia o tratando de perturbar el oído de aquel bailarín despistado que ha provocado cualquier incidente también como dice Hochschild puede funcionar la burla entre los integrantes de la banda hacia algún individuo que haya ocasionado algún momento de tensión las azafatas bromean y cuentan chistes para destensar el momento lo importante a destacar en estos casos son los intentos que se han hecho para contener y avivar emociones en contextos cambiantes y diversos aunque el resultado sea siempre impreciso los individuos tienen esa capacidad de responder a los márgenes que las interacciones les proveen como plano de acción es importante resaltar que el trabajo emocional es bidireccional en parte es una búsqueda de algún deseo o aspiración que implica distintos esfuerzos emocionales para lograr el cometido individual y colectivo y una parte que arrincona transforma y encubre las emociones ascendientes para la obtención de ciertas facultades permisos o ganancias ya sea en el ámbito económico o moral para los organizadores y músicos el acto festivo religioso para los primeros y el carnaval para los segundos es así haciendo una analogía al tema de las azafatas de Hochschild el mercado que incluye una faceta continua de aceleración comercial que conlleva mayor exigencia laboral mayor tiempo en la dedicación de las tareas y mayor exigencia de resultados la organización de las fiestas al menos en los dos casos expuestos han ido requiriendo mayores actividades de gestión y logística si bien las acciones de organización muy raras veces son retribuidas económicamente si lo son en el orden moral que reina en su contexto y de ahí el arduo trabajo emocional para cumplirlas o desquiciarse en el intento en el tema de los músicos además de ser formalmente contratados para brindar un servicio las telarañas emocionales también son expuestas a partir de órdenes extramercantiles ganar una contratación musical en el carnaval del peñón de los baños además de la calidad musical requiere un despliegue de conformidad y complicidad emocional que se ha percibido por ambos sectores contratante y contratado así los músicos deben lograr encuadrar lo que esperan de ellos lo que ellos mismos sienten y cómo hacen extensivo el sentimiento con sus empleadores si esta conjugación es posible el trabajo emocional habrá mostrado momentáneamente su pertinencia y concreción en las relaciones laborales festivas simbólicas y emotivas cuando hayan fallado las alternativas para gestionar las emociones y continuar el grupo entero y para continuar el grupo entero puede prescindir de seguir con sus responsabilidades o contratos de servicio en el caso individual algún recolector se estresará demasiado al ver que nadie le responde efusivamente y disfrutará la fiesta religiosa desde otro ejemplo del resquebrajamiento relacional en términos emocionales lo podemos vislumbrar en el caso otra vez de Diego Marín director de la banda de música sanjuanera que en el año 2020 después de una trayectoria tocando en el carnaval del peñón decidió no tocar más en la localidad cito a Diego te puedo hablar ahorita que total yo te puedo decir ya no me dan ganas pero si vienen los organizadores y me despiertan el gusanito otra vez créeme que si voy o sea no te puedo decir de tajo no ya no ya no quiero saber nada del carnaval no por circunstancias te puedo decir que ya no voy porque me da miedo ya no voy porque a lo mejor luego me han quedado mal pero me considero carnavalero nada más por músico porque llevo veintitantos años yendo a tocar al carnaval sino porque me gusta el carnaval porque también sé que es ponerse una máscara y sé lo que es vivir un carnaval necesitaría marcarme algo muy muy difícil o estar en una situación muy difícil para decir que ya no no creo que por mis hijos me lo no creo que porque mis hijos me lo pidan o mi esposa los mando a volar pues es que sí así me conocieron toda mi vida he andado en esto necesitaría marcarme no sé como te contaba hubo compañeros que les tocó que les mataran aquí al lado o sea disfrazados llegaban a quemarropa y ahí quedó yo creo que sí es una cosa que sí te sacaría de onda y dices ya ya no o sea sí me ha tocado situaciones pero no tan alarmantes o que hayan atentado contra mi persona pero ya que maten al lado de ti si se equivoca me toca a mí si se mueve me toca a mí solamente yo creo que por eso pero a pesar de lo que diga de que ya no de que ya me canso yo todavía me vislumbro hasta hasta que pueda tocar y si me siguen dando el chance de ir a tocar al carnaval ahí voy a seguir por un lado existe la narrativa del director un alejamiento emotivo del acto festivo del carnaval que más arriba expresaba de manera diferente y contrastante a la hora de ejecutar te sueltas mucho y está jícamo el bailarín y está jícamo el que te contrata y tu jícamo y las tres partes las ves disfrutando y tú tocas y te emociona y te prende y le quieres echar más y en ese momento en esa etapa que a mí me tocó a mí ya no me importaba si acabamos a las 8 yo por mí me sigo hasta las 10 esta cercanía emotiva fomentaba el trabajo emocional bajo una noción de eficacia significaba disfrutar el trabajo sabiéndolo sobrellevar sin embargo la disonancia que refleja la cita antepasada donde menciona que hay imposibilidades como el miedo o la ruptura con los personajes contrastantes para volver a tocar o tocar bajo el mismo trabajo emocional más o menos lo hable ha desaparecido seguramente el entorno y desarrollo del carnaval no ha sido el mismo que cuando empezó producto de eso se ha revelado dicho apartamiento no obstante como Diego lo muestra existe siempre la posibilidad de volver a tocar pero habrá afinidad o niveles de gestión emocional que lo permitan la respuesta coincidirá con las interacciones más suspicaces que pueda traer el ambiente colectivo del carnaval posiblemente Diego y su banda harán su trabajo en modo robot o las condiciones económicas superen las expectativas y eso sea una fuente fundamental de concordancia entre el contratado y el contratante o simplemente lo harán por no dejar un hueco de representación en el círculo total del carnaval una inminente relación con la identificación y el orgullo de trascender como una de las bandas que ha tocado en dicho carnaval lo notable en esta serie de ejemplos es que el trabajo emocional además de ser una senda para darle forma ocultar y postergar las emociones puede arraigar y producir múltiples gradientes emocionales y deshabilitar otros tantos otros tantos el trabajo emocional es un tipo de acción que provee opciones en el marco de las posibilidades que sobrepasan los efectos emocionales reflexionados hacia el interior y actuados hacia el exterior de los individuos es también una oportunidad para creer e introducir recursos emocionales que hagan frente a las adversidades presentadas en entornos más generales por ejemplo lo festivo en este caso nos puede llevar a una serie de redes que van construyendo como relaciones sociales alrededor de agentes que forman parte de una festividad porque yo no lo había pensado nunca de esta serie como de aspectos a lo mejor micro que te pueden llevar el análisis de los músicos como parte de la integración festiva entonces es muy interesante revelar que otros agentes nos pueden llevar por otras líneas de análisis como bien decías al inicio de tomar de pretexto la práctica festiva como nos va llevando a ir a otras problematizaciones eso es muy interesante el enfoque como micro y bueno la verdad que es no sé si ese texto el primero que nos estabas leyendo lo tengas publicado o que onda pero yo creo que aquí al menos con el grupo creo que si estás endeudado en al menos compartirnoslo porque la verdad te felicito está súper bien desarrollado muy bien argumentado me gustó muchísimo entonces por ahí tienes esa ese pendiente con nosotros si está publicado pues también decirnos dónde y poderlo buscar y bueno derivado de ese de esa primera intervención a mí me surgieron algunas preguntas para hacerte y es por ejemplo la primera de ellas es tú por ejemplo cómo entiendes el uso de la teoría en tu trabajo etnográfico es decir tú cómo lo comprendes es decir consideras que hay que ajustar la realidad a los marcos teóricos o hay que ajustar la teoría a la empiria o tú qué percepción tienes al respecto de esa mancuerna que siempre es un es un aspecto a reflexionar en cada una de nuestras indagaciones sobre lo social esa sería la primera la segunda también escuchándote tú qué papel decía Lair Bernardo Lair en este texto de en defensa de la sociología que muchas veces al sociólogo se le al sociólogo se le cuestiona de que sus intervenciones a la escena pública casi siempre tienden a evadir el juzgamiento de las acciones sociales o el de pedir el castigo sobre los sujetos sociales tal como el periodista en el caso de que nos hablabas los periodistas juzgan las acciones sociales y por ejemplo otras instancias como las autoridades las autoridades de la Ciudad de México que castigan a quienes hacen un comportamiento que no se ajusta a la norma entonces mi pregunta es ¿tú qué papel identificas del investigador dentro de las acciones sociales o de los fenómenos sociales considerando estas dos como referencias los periodistas y las autoridades del Estado ¿tú dónde ubicarías el papel del investigador en el análisis de los fenómenos? y por último por ejemplo ¿a ti qué te ha permitido no sé también si ya tenías como tiempo dentro de la lectura o del conocimiento de lo emocional pero si es tu primer acercamiento con todos los conceptos y autores de este ramo de la socioantropología de las emociones en tu trabajo ¿qué te ha permitido descubrir o comprender la perspectiva emocional dentro de tus fenómenos que estudias ¿qué te ha permitido descubrir aspectos de los fenómenos que analizas ¿qué te ha permitido así como revelar descubrir o cuestionarte y pues nada de la misma posteriormente preguntar a otras compañeras y le agradezco mucho de verdad tu colaboración a este grupo y pues bueno adelante si quieres responder ah vale bueno preguntabas de cómo ha sido como el la construcción ¿no? de 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 lo etnográfico y lo teórico o lo teórico y lo etnográfico para crear un una narrativa destruir esta narrativa etnográfica o como se le quiera llamar a partir de posicionarme yo dentro de las actividades ¿no? en espacio-tiempo como lo diría Shansky y y a partir de eso empiezo a atraer elementos y recursos teóricos ¿no? que me permitan un poco abonar ¿no? a la abstracción y no solamente a la descripción entonces ha sido este el trabajo desde que inicié en las ciencias sociales ¿no? mi reconocerme como parte del espacio no investigado sino como parte del espacio experimentado por mi persona entonces creo que eso es como muy importante porque pues yo también soy carnavalero ¿no? yo también bailo yo también sé el teja y maneje de la organización en mi pueblo ¿no? y y muchas de esas cosas responden un poco a lo último que me preguntaste ¿no? de cómo pues me he permitido ir indagando emocionalmente todos estos conceptos o teorías o este facetas ¿no? analíticas pues a partir de mis propias emociones o sea yo ahí trato de de establecer y de reconocerme como un investigador emocional y sobre eso yo voy tejiendo también parte de mi andamiaje teórico ¿no? es esta relación que siempre hemos o que siempre se ha discutido ¿no? entre lo subjetivo y lo objetivo ¿no? y yo creo que debemos de borrar esas fronteras que existen ¿no? no por ser más objetivo vas a ser más este teórico o más contundente en la teoría ni viceversa ¿no? o sea no por por más subjetivo vas a ser un etnógrafo espléndido o vas a describir todo ¿no? entonces pues creo que eso es como como lo que yo te podría decir ¿no? mi intuición y mi método intuitivo pues siempre está más que que el deductivo ¿no? obviamente siempre tenemos un margen de de construcciones teóricas a priori pero pues ese ejercicio y la discusión que que emana de presentarte tú como también participante y también como un ser emocional pues te abre muchas posibilidades ¿no? en relación con el con el papel que yo juego en cuanto a poder juzgar o poder establecer una opinión pública ¿no? a favor del Estado o en contra del Estado a favor de lo festivo o de los actores festivos pues también está determinada y cruza por lo que ya comenté ¿no? o sea yo voy a a esclarecer mi posición pues retomando mis propias emociones ¿no? retomando mis propias prácticas ¿no? yo soy organizador de un carnaval y pues mi opinión se relaciona directamente a mi actuar y mi experiencia colectiva con los que juego ¿no? con los que practico con los que experimento la ciudad a partir de lo festivo sin embargo creo que sí pues haciendo como un un balance y también una una autocrítica pues en el análisis yo prefiero establecer no un margen de neutralidad pero sí tal vez un una asociación crítica de las situaciones y eso creo que nos posibilita pues involucrarnos en un análisis mucho más profundo crítico y y constantemente paradójico contradictorio ¿no? que creo que es lo que nos posibilita el conocimiento entonces en ese sentido pues yo yo puedo contestar de esa manera ¿no? o sea mi posicionamiento está cruzado por lo que comenté de de cómo yo me inserto al campo de la investigación ¿no? que no solamente es insertarme al campo sino hacer un trabajo porque yo ya estoy en el campo o sea yo vivo el campo entonces este trabajo de de esconderte como investigador o de ser un investigador pasivo pues no me da para mucho porque mi actuación mi experiencia y mi práctica pues está es indisociable de lo de la investigación o sea no no puedo salirme ¿no? y eso es lo que yo podría contestarte primero que nada igual muchas gracias Ismael por haber aceptado darnos esta charla en este grupo y bueno definitivamente fue súper interesante el tema también me gustó como esta primera parte del contexto ¿no? que ha generado la pandemia ¿no? y que verlo más allá como un problema de cuestión de salud ¿no? médica pues no se puede borrar o invisibilizar todos esos factores sociales que definitivamente intervienen en la vida cotidiana ¿no? que son por ejemplo lo que tú estudias ¿no? los rituales y cómo la pandemia ha venido a modificar una serie de representaciones imaginarios acerca de pues muchas de estas festividades ¿no? y lo como esos casos que mencionabas que recopilaste de internet ¿no? sobre cómo entran en contradicción diferentes ideas según el grupo social al que se pertenecen ¿no? de tacharlos de maleducados de inconscientes ¿no? pero el trasfondo también hay ahí creo yo también una carga simbólica ¿no? cultural de prácticas que le da sentido a lo mejor a esa transgresión de la norma en la que se supone ahorita deberíamos inscribirnos ¿no? de tomar la sana distancia de usar el cubrebocas y bueno todo ese tipo de cuestiones ¿no? también me gustó mucho la perspectiva ¿no? o cómo a partir de esta lectura del texto que nos mandaste en inglés ¿cómo se articulan estas diferentes como disciplinas o campos ¿no? de indagación para poder interconectar ¿no? este modo en que se puede indagar lo festivo desde una perspectiva sociológica o socioantropológica ¿no? a mí también Arlie Hochhal es una autora que me encanta creo que sí todo su andamiaje teórico es bastante enriquecedor y bueno yo las preguntas que tenía eran más como de cuestión metodológica creo que una pregunta que tenía ya la contestaste porque yo pensaba retomando a Ana Spivak una antropóloga argentina ¿no? acerca de cómo se ha cuestionado la naturaleza misma de las emociones y su abordaje desde la investigación social pues lo que conlleva ¿no? una complejidad en términos teóricos metodológicos epistemológicos ¿no? que es una discusión en la que todavía no hay un común acuerdo ¿no? y por eso como tantas vertientes ¿no? o enfoques de las emociones y justamente parte de la pregunta que ellas se cuestionan acerca de estas complejidades ¿no? o retos tenía que ver cómo sobrepasar más allá del registro en este caso etnográfico ¿no? de la observación de la descripción precisamente cómo traspasar eso que ellos que ella llama el descriptivismo ¿no? porque dice que muchas veces quedamos entrampados en solamente una mera organización descriptiva de las emociones ¿no? que fulanito se rió que los sujetos expresaron tal cosa ¿no? entonces eso me llamaba mucho la atención porque definitivamente si es un reto también es una observación que tuve en mi trabajo ¿no? de cómo verlo más allá de una cuestión descriptiva cómo teorizar las emociones ¿no? entonces eso me parecía también importante rescatarlo y por otro lado retomando Adrián Escribano también un sociólogo argentino que él señala que esta pues nueva modalidad de estudiar algún fenómeno social ¿no? desde una mirada de las emociones de las sensaciones o del cuerpo requiere cada vez más crear metodologías que apelan a la creatividad o a la expresividad ¿no? en ese sentido yo quería preguntarte qué recursos metodológicos además de la observación participante supongo que entrevistas y tu propio posicionamiento como investigador dentro del campo además de esto ¿qué otros recursos tú recomendarías para relatos que tiene la dimensión social ¿no? como decía dudas creo que es una una muy buena pregunta la la de los recursos metodológicos porque pues te voy a decir uno ¿no? y de ahí podemos ir como este como bolita de nieve diciendo otros más pero uno que cayó como anillo al dedo y que me permitió atar todos estos cabos ¿no? el COVID-19 racismo discriminación clasismo emociones fue las redes sociodigitales el análisis de las redes sociodigitales no entendiéndolas como como estos recursos que que la primera generación de los de los analistas de redes sociodigitales entendían a través de de lo virtual ¿no? sino y de que eso virtual estaba solamente en ese espacio virtual sino trasladarlo a y entenderlo como una práctica ¿no? eso que se genera y se gesta en lo digital como una práctica que si bien puede ser una práctica digital o puede ser respuesta de una práctica digamos en el mundo offline ¿no? o sea son como guiños como tú bien lo dijiste que establecen un marcaje de análisis histórico también por ejemplo el racismo ¿no? en las redes sociodigitales y que y que nos permiten entrometernos a prácticas estructurales o sea no solamente en este espacio virtual ¿no? como si lo virtual fuera un espacio extraído del mundo físico ¿no? y es todo lo contrario es una es una lo digital es una práctica o las prácticas en las redes sociodigitales se se potencian en muchas ocasiones o no al mundo offline ¿no? pero bueno esa fue como como la posibilidad así de o sea si no hubiera habido COVID tal vez no se me ocurre esta triada ¿no? de COVID racismo discriminación clasismo y emociones o sea no se me hubiera ocurrido entonces por eso creo que es importante esclarecer cuáles son todos los recursos que tenemos a la mano y después pensar tal vez o tener una idea vaga pero tal vez después pensar en en las formulaciones teóricas abstractas ¿no? sino o sea ¿qué nos está aconteciendo hoy en día y lo que y lo que nos lo que nos este sugirió esta este avance o esta postura este enfoque pues fue justo el que yo viví esta experiencia ¿no? de poder encontrar soluciones comunicativas en el mundo de lo digital y así poco se me fue ocurriendo ¿no? crear esta esta relación cuádruple no solamente COVID el racismo emociones sino también la fiesta ¿no? o sea lo festivo en lo urbano entonces creo que para entender lo festivo y creo que eso se ha trabajado muy poco pues un camino importante son las redes sociodigitales creo que ahí hay muy pocas cosas sobre lo festivo que se ha trabajado en las redes sociodigitales se plantea y todavía muy de manera muy escéptica incluso por parte de algunos antropólogos esta posibilidad ¿no? metodológica o teórica metodológica de el mundo de lo digital ¿no? o de la etnografía digital ¿no? Sarah Pink toda esa banda que viene ahí trabajando y que también trabaja con las emociones entonces creo que es como muy importante encauzar esta metodología ¿no? del análisis de lo sociodigital para poder encontrar y cruzar muchas variables que pueden ser enormes e infinitas ¿no? entonces creo que esa es una salida que a mí me permitió y que yo nunca había o sea yo también era escéptico ¿no? de poder encontrarme con esta posibilidad analítica entonces creo que esa es una de las posibilidades ¿no? y bueno todo lo demás que tiene que ver con el mundo offline ¿no? como tú bien lo dijiste bueno este un trabajo etnográfico in situ ¿no? este pero también creo que el meollo de la autoetnografía nos da para pensar mucho ¿no? y de la reflexión crítica sobre tus propias sensaciones emociones ¿no? puntos de partida experiencias también te da otro tanto para poder entrarle al análisis social ¿no? de manera general no necesariamente al objetivo sino al análisis de lo social de manera general entonces creo que esas dos cosas ¿no? un poco entrarle por por la autoetnografía explorar los alcances y también las limitaciones y el análisis sociodigital me parece algo que me proporcionó una dimensión mucho más allá de lo que yo esperaba o yo quería la condición que nos aconteció fue lo que me permitió encontrar esa alternativa metodológica gracias referente hago una pausa tantito referente a lo del texto está en prensa en una revista que se llama miradas antropológicas mirada antropológica no recuerdo si es mirada antropológica de la de Puebla entonces pues ya hasta que me den noticias pues ya se los podré pasar el primer texto el segundo texto forma parte de un cap de un subcapítulo de la de la tesis y este y pues ahí ese pues cuando termine la tesis pues se las comparto y ya este ya lo podrán ver terminado ahorita estoy trabajando en algo que es que me parece mucho más denso porque trato de hilar pues las emociones lo temporal y el espacio con dos autores que es Elizabeth Schock y Teodor Onshansky que trabajan sobre la actividad y las prácticas sociales y lo teleo afectivo entonces pues estoy trabajando un poco en eso ahorita la verdad me parecen autores geniales para abordar la práctica la teoría de las prácticas sociales y que retoman pues todo este todos estos casilleros de las emociones lo temporal lo político y lo espacial entonces creo que pues por ahí va el trabajo actual pero bueno perdón interrumpí la participación de alguna otra compañera hola buenas noches hola a todos bueno primero que nada pues también agradecer a Ismael por su charla y por su presentación y pues el tema de las emociones en lo festivo se me hace muy interesante puesto que yo estoy haciendo mi mi tesis recepcional sobre un tema festivo que es sobre el el día de la candelaria la celebración de la candelaria en un pueblo de Oaxaca y pues me llama mucho la atención y es algo que tú conoces muy bien y bueno aunque el tema de las emociones no es el enfoque central de mi tesis pues es inevitable que celebraciones como la fiesta patronal pues no estén como que atravesadas emocionalmente ¿no? bueno también uniendo un poco con la lectura que leímos bueno de este no me acuerdo de la Christian Daché el texto en inglés bueno sobre las teorías de las emociones colectivas nos habla sobre dos teóricos uno que es Durkheim y Collins donde recuerdo pues no sé esta obra de Durkheim sobre las formas elementales de la vida religiosa nos dice que las prácticas religiosas pues en este caso pues sería la celebración a una imagen a la Virgen de la Candelaria en mi caso no está aislada ¿no? es trastocada por diferentes enfoques por lo económico lo social lo histórico etcétera ¿no? y tiene un origen primitivo ¿no? esta parte de ahí ¿no? el origen de la religión y nos habla todo eso yo festivo aunque los invidios tengamos diferentes valores o creencias etcétera siempre habrá ese algo ese algo contagioso ¿no? que nos hace ese contagio emocional que hará que nos integremos o formemos parte de de esas celebraciones festividad en sí ¿no? ya sea en el momento o porque nos sentimos pertenecientes a ese contexto ya sea por relaciones anteriores o en ese momento o en ese contexto perdón también soy enferma y entonces a lo que yo pregunto tenía dos preguntas pero una ya me la ganó Selena que era igual sobre la metodología pero otra es tú como investigador ¿cómo ves lo emocional en las prácticas religiosas o religiosas festivas como por ejemplo las fiestas patronales o o por ejemplo ese día de la candelaria etcétera sería mi comentario no sin lugar a dudas creo que yo cuando presenté la primera vez que presenté este este texto me dijeron tres antropólogas pues es que lo que nosotros trabajamos pues ponle el nombre que quieras pues son emociones ¿no? al final de cuentas o sea en el rito se manifiestan emociones en el conflicto se manifiestan emociones en la política se manifiestan emociones depende del enfoque ¿no? que nosotros le estemos dando pero yo coincido con 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 la compañera de de poder guiar cualquier análisis y cruzarlo por las venas de las emociones o sea yo pienso que y más teniendo estos clásicos como Durkheim como Maus como George Simmel y Goffman ¿no? en parte Norbert Elias que también es alguien que que cerró el círculo digamos de los clásicos ¿no? empezando por Weber y y que teniendo este amparaje y esta literatura amplia podemos encontrar los hilitos de lo emocional que se manifiestan en las teorías que rescatan estos teóricos ¿no? en Durkheim se ve pues muy evidente ¿no? esto de la efervescencia de la solidaridad creo que hay una hay una salida para empezar con los teóricos pero creo que también hay autores que nos pueden profundizar aún más ¿no? ya el trato de las emociones alejado como una reacción ¿no? como un instinto como algo psicológico como algo fisiológico entonces creo que de esta de esta gran capa de los teóricos se desprenden ¿no? a algunos que empiezan a notar o se empieza a notar esta nueva posición de la construcción emocional a partir de la práctica social ¿no? y creo que un ejemplo muy evidente es este Collins que habla sobre sobre la sobre el ritual ¿no? y las emociones Gordon que también habla sobre sobre las interacciones entonces creo que hay muchas este posibilidades y depende del enfoque que tú quieras ¿no? o sea depende de lo que tú estés pensando abordar en la fiesta patronal pues tú vas a poder encontrar y entroncarte a partir de lo de lo emocional y de la profundidad que tú quieras ¿no? tal vez tú tú dices bueno no es mi eje principal pero obviamente que puedes hacer una intersección ¿no? con las emociones porque toda actividad humana o toda práctica humana pues está cruzada por el umbral de las emociones ¿no? y creo que eso es algo que es indiscutible y que ya depende de de lo que queramos profundizar pues se notará la utilización y los recursos de las teorías disponibles que ahora son muchísimas ¿no? y que pues nos pueden dar como un un panorama muy amplio ¿no? incluso desde lo filosófico ¿no? podemos también retomarlo hay mucha mucha literatura que habla sobre las emociones hoy en día y que pues igual y puedo puedo mandar alguna de la de la que creo que ustedes ya han de tener ¿no? entonces sí, o sea creo que lo festivo y el plano de lo emocional aunque parece obvio pero se ha tratado un poco un muy poco ¿no? en México y y creo que lo festivo a través de de considerarlo como un como un acto alejado de lo de lo exótico ¿no? de la parafernalia turistificadora del folclor ¿no? sino lo festivo como un acto que pues trasluce ¿no? una una vida y un y un marcaje holístico dentro de las localidades ¿no? también no es con esto con esto no quiero decir que es es este prístino ni ni romántica la percepción sino todo lo contrario o sea creo que estas relaciones del del objetivo pues nos evoca pensar justo y desde mi panorama en procesos de conflicto ¿no? y que las emociones están ahí entonces pues yo creo que sí o sea puedes hacer un un trabajo muy bonito acercándote un poco a esto a este panorama de las emociones ¿no? como yo le comenté o sea yo no soy un experto en emociones también me considero un un aprendiz y alguien que está en búsqueda de eso ¿no? entonces pues estamos en el mismo camino gracias hola buenas noches a todas y todos este bueno es también bueno me estoy acercando yo al tema de las emociones sin embargo me parecieron muy interesantes los textos y la exposición y tengo básicamente dos preguntas la primera la enunciación y el reconocimiento de las emociones depende mucho del bagaje lingüístico de las personas lo pongo en contexto por ejemplo este en una investigación pasada estaba estudiando la violencia escolar entre varones pero ya en el cuando fueron las entrevistas los niños tenían que de alguna manera este platicarme alguna experiencia de violencia con sus compañeros ¿no? y algunos si llegaron a comentar de que es que después de que pasó eso sentí feo ¿no? me parece que me estaban hablando de su emoción de su sentimiento de su sensación y yo les preguntaba ¿pero qué es eso feo? algunos si me llegaron a decir sentí enojo o sentí tristeza pero otros el feo no sabían o sea qué era ese feo para ellos ¿no? pero yo tampoco les quería decir ¿sentiste enojo? ¿sentiste? ¿por qué no? porque si no siento que ya estaba yo ahí de alguna manera condicionando su respuesta ¿no? por eso es la pregunta que si depende de este repertorio o cómo o cómo le podríamos hacer ahí ¿no? trabajando con las infancias principalmente y otra pregunta también derivada de los textos es si hay otra mirada que no sea la occidental para reflexionar sobre las emociones sería como mi pregunta muchas gracias bueno creo que este es el creo que haces una pregunta Rosalinda como muy muy pertinente para para la discusión de que yo sigo puede ser la la emoción ligada a las características corporales que se desatan o que se que se exponen digamos en en los conflictos ¿no? eso es lo que yo siempre he perseguido sin embargo creo que sí debe de existir ¿no? y ahí viene como el la pericia ¿no? del investigador al darse cuenta de del significado que cobra lo feo en este caso ¿no? es que sentí feo o sea lo feo puede ser humillación puede ser puede ser vergüenza ¿no? y entonces eso cobra pues un carácter sociológico impresionante ¿no? como lo diría Thomas Schiff ¿no? al hacer este análisis de de los indicios de la segunda guerra mundial de cómo pues los alemanes habían estado humillados ¿no? y esta humillación propició el auge ¿no? en primera instancia del partido nacional socialista y pues en segunda instancia pues esta potencialidad de orgullo nacionalista dada la humillación que ellos habían tenido después de la primera guerra mundial entonces creo que ahí viene la pericia y el trabajo de la interpretación ¿no? Rosalinda creo que si esto esto de lo feo quiere decir algo y tal vez no es ni un carácter lingüístico tal vez yo creo que sería darnos darnos cuenta de cómo podemos percibir la reacción gestual o la reacción corporal de los sujetos que están en esa interacción entonces creo que sí o sea tanto tanto la la respuesta lingüística como otras oportunidades de pericia podemos convertirlas en parte fundamental de nuestra investigación y orientarla hacia el sazón del análisis de las emociones entonces creo que sí pues es como muy oportuno ¿no? sobre las miradas occidentales pues creo que nos podemos situar en en varios textos que que de alguna u otra manera pues no están escritos por investigadores occidentales y que y que tienen que ver con con algunas algunos temas que que están ligados un poco a la etnometodología ¿no? y que se basan en cuestiones de la vergüenza el chisme ¿no? en por ahí tengo algunos textos relacionados a eso y y creo que son más de este corte ¿no? pero realmente y lamentablemente pues Estados Unidos y Europa y Europa pues ha sido como la potencia después de los clásicos en en realizar ¿no? todo este tipo de trabajos ligados a la a las emociones sin embargo creo que pues ha venido como muy como muy en en boga también ¿no? en los años 90 y principios del del siglo 21 pues muchos trabajos principalmente en en Colombia Brasil Argentina y México relacionados a las a las emociones ¿no? entonces por ahí creo que tengo algunas algunos textos ¿no? que 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 podría proporcionarles para darle un espacio a esta a esta mirada ¿no? entre comillas no tan occidentalizada pero bueno creo que pues habría que buscar ¿no? esa salida a partir de nosotros mismos como como estudiosos o como interesados en la en las emociones muchas gracias gracias bueno fíjate que ahora que la compañera Rosa tocó este tema de no sé si sea correcto así ¿no? lo he visto este debate en otro seminario sobre si es pertinente hablar de una traducción de las emociones ¿no? en esto que decía ella ¿no? sobre todo pensando por ejemplo en algunos compañeros que trabajan con pueblos originarios ¿no? que ciertas palabras en su idioma no tienen una traducción como tan precisa del español ¿no? y ahí viene como otro de los retos ¿no? para el investigador si no o sea no es como esta traducción en sí ¿no? pero a lo mejor podemos caer en el error de tomar lo que creemos que se parece más a eso que el informante quiere dar a entender ¿no? o el colaborador entonces creo que eso sí es una buena pregunta creo que sigue nos sigue dejando así como en la reflexión de entonces ¿cuál es el papel del etnógrafo? ¿no? traducir no traducir asignarle un significado de lo que nosotros creemos que puede ser lo que nos está diciendo ¿no? entonces creo que ahí es bastante interesante ese punto y bueno por otro lado algo que se me había olvidado comentar en mi participación pasada es que así como fuiste narrando tu exposición creo que queda como muy claro estas como tres dimensiones ¿no? retomando el aparato como teórico de Hot Child en el sentido de que tú dices que hay como en estas interacciones o en estos encuentros afectivos dentro de la actividad festiva una como que tiene que ver con las relaciones de poder o de estatus dentro de los organizadores de aquellos que trabajan que son contratados ¿no? los jefes esa como dimensión política ¿no? diría Hot Child por otro lado la expresiva en términos de esta comunicación de las emociones entre los quienes participan ¿no? o hacen parte de la festividad de las expresiones faciales que es algo que tú retomas ¿no? sean verdaderas o falsas y tiene que ver esto que tú mencionabas acerca de la evocación o de la supresión de las emociones y por otro lado una dimensión normativa que tiene que ver justamente con estas reglas sentimentales o las feeling rules ¿no? acerca de cómo hay una estructura normativa que nos va diciendo cómo debemos comportarnos en este acto festivo ¿no? los hombres a lo mejor pueden ser como más expresivos en ira en enojo en ciertas situaciones y las mujeres más reservadas recatadas ¿no? y también lo pensaba en la cuestión de la organización ¿no? que hay una división del trabajo dentro de la organización y en ese sentido pensándolo así ¿no? en que pues las emociones también tienen una estructura según el género la edad ¿no? la etnia entre otras como categorías ¿tú has pensado como hacer como un análisis así en términos con un enfoque de género? porque a mí me llama mucho la atención por ejemplo esa división ¿no? entre hombres mujeres tal vez niños jóvenes ¿no? dentro del acto festivo ¿has considerado eso y cómo lo abordarías desde un enfoque de género? claro por supuesto que podemos evocar muchos enfoques a partir del estudio de las emociones ¿no? se me ocurre también poder aparte de esta alternativa que podría yo tener sobre la este sobre el género o el análisis de de las emociones en relación al género pues podría también pensar en en las relaciones que ellos tienen con con las autoridades por ejemplo ¿no? o con o con con la violencia que que ejerce la policía en estos carnavales y y también podría buscar una alternativa ¿no? por supuesto que que me me llama mucho la atención poder poder tener un enfoque ¿no? o una perspectiva de género porque me llama mucho la atención este este funeral donde pues en principio ¿no? se inicia con con un cortejo con armas de fuego reales y termina ¿no? las mujeres solamente bailando con fotografías de compas y afinados ¿no? entonces digo bueno ¿cuál es cuál es la posición que existe? ¿cuáles son las relaciones de de poder? ¿cuáles son las relaciones de estratificación de jerarquía a partir de tener un enfoque de género ¿no? cuando se comienza el ritual ¿no? del rito o del cortejo fúnebre ¿no? más íntimas más ya sin tanto foco pues las mujeres aparecen como una como una entidad dominante ¿no? sin embargo pues cuando todo es cuando todos estamos en el clímax por así decirlo pues las mujeres como que hacen otra cosa ¿no? aparecen en un en un mundo nubilado etcétera 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 entonces creo que sí es importante y no sé si me dé el tiempo que Dios sí quisiera ¿no? pero sí lo comento ¿no? porque me parece importante comentarlo lastimosamente no he tenido tantas oportunidades de tener enfoques relacionados al género pero creo que es fundamental o sea para mí darme 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 cuenta de lo festivo en un sentido de de un acto social predominante en la localidad es inevitable y sugerente tener una perspectiva de género o sea yo estaría de de acuerdo en eso no sé si lo vaya a abordar ¿no? tan profundamente como este como otras personas lo han abordado ¿no? el mundo de lo festivo y esta perspectiva de género pero sí o sea no lo descarto gracias muchas gracias hola a todas a todos buenas noches bueno voy a tratar de no ser como muy repetitivo porque creo que como ciertas cuestiones que fueron saliendo a partir del comentario de Rosalinda lo respondieron muy bien tanto Selene como Ismael de entrada pues siento no tener como alguna idea de una propuesta que no sea como la occidental mi primer referente que he tenido respecto a todo el estudio de las emociones de las afectividades y de los sentimientos pues ha sido David LeBreton por una parte y y y otras propuestas desde el giro afectivo la mayoría son o vienen de de contextos anglosajones pero un poco como en este sentido de tratar de desnaturalizar las emociones pues la propuesta de LeBreton es pensar en culturas afectivas pensar en que si parte tanto desde el lenguaje pero como lo dijo Ismael desde toda la corporalidad y todos esos marcadores corporales y lingüísticos están mediados por la cultura pero también como el texto de esta se me olvidó como se pronuncia su nombre pero este texto de la capacidad de sentir un poco como nos va diciendo ahí pues también tiene que ver con cuestiones históricas con cuestiones sociales hay una parte en la que dice que los sentimientos pueden variar de acuerdo a diversos parámetros sociales así como determinadas conductas un poco lo que quiero ir con esto es que creo que lo que que con esta como pregunta o en esto que tú planteabas Rosalinda en contextos de escolares respecto a la violencia y les preguntabas ¿no? pero ¿qué sentiste? y ellos no sabían meramente cómo expresarlo era como sentí feo pero no sabían qué creo que partiendo de esta idea de las culturas afectivas pues las emociones y las afectividades se aprenden y uno de esos tamices por los que se aprenden es la cultura entonces dependiendo de en qué contexto estamos y en qué etapa de la vida de la persona con la que estamos o de las personas con las que estamos trabajando están es cómo se pueden ir expresando estas emociones creo que pues la niñez es ese periodo de socialización donde recién vamos como captando ciertas cómo expresar esas emociones y cómo socializarte mediante ellas entonces pues yo no sabría tampoco decir si preguntarle al niño ¿no? como sentiste miedo sentiste ira sentiste enojo pero creo que un punto de partida podría ser ese ¿no? la cultura y por otro lado ahora que planteaban esto de una perspectiva de género en este aspecto de lo festivo uno de los primeros temas que yo pensé como tesis fue trabajar un carnaval que es aquí por mi casa yo vivo en Puebla en una colonia que se llama San Felipe Huillotlipan de hecho justo pues ya ahorita en este mes empezó la fiesta patronal y antes de ya dar como totalmente inicio a bueno es poco después de la fiesta patronal es que todo está como hilado está entre la fiesta patronal entre el carnaval y ya después lo que es la semana santa uno de los carnavales bueno durante el periodo de carnaval hay como varias cuadrillas y una de las cuadrillas que a mí me interesó trabajar se llama es la cuadrilla de las locas me imagino que en otros estados también pasa yo lo he visto en Veracruz en un carnaval que se llama el encierro de burros pero básicamente consiste en hombres que pues interpretan el papel de una mujer pero no es como cualquier mujer sino que es una construcción de lo que para ellos es una loca y es como todo un papel en el que está como yo recordaba le ponían la güera de las lomas o la japonesa y era como todo una forma de de representar a ese papel ¿no? y entonces uno de los primeros pues textos a los que yo recurrí para tratar como de hacer este acercamiento con una perspectiva de género al carnaval y a lo festivo fue con un texto de no recuerdo muy bien si así se llama el antropólogo lo estoy confundiendo pero era con Roger Lancaster y el texto se llama El baile de Guto él hace una investigación a un carnaval muy similar al que yo estaba investigando pero en Brasil y él utiliza la propuesta de Judith Butler de la performatividad para tratar de como meter esta idea de la perspectiva de género en el ámbito de lo festivo a través de la idea de la performatividad y de pues ver cómo es que el género se representa y se materializa a partir de estos actos performativos a partir de la repetición a partir de la iterabilidad pues todos estos actos que hacían los estos hombres que se travestían dentro del baile del Guto Roger Lancaster lo veía desde como varios factores donde una parte podría ser como un aspecto subversivo del género pero decía Lancaster pues no nada más es subversivo porque al mismo tiempo también reproduce el mismo género reproduce esos como estereotipos que existen respecto al otro género en el caso del lugar o en el contexto en el que yo estaba haciendo pues como esta representación o este papel más bien de la loca ¿no? de una mujer loca pero ya estando como en campo ahora como haciendo un recuento y tratando de hilar toda esta cuestión de las emociones un factor bien importante ahí era como la extrañeza por parte de quienes están viendo el el carnaval y por parte de quienes están como en el carnaval es como toda una desinhibición total había gente que yo conozco pues así sin estar en el carnaval y son como toda una persona totalmente distinta ya estando como en su papel y en esa pregunta no como de oye ¿cómo logras llegar a esa desinhibirte a tal punto? lo que ellos me decían pues es que en ese momento yo me siento libre me siento libre en tanto que estoy tomando un papel que no soy yo la verdad no sé cómo poderlo hilar más allá de eso pero y como para no seguirle como pues nada más ahí cantinfleando creo que podría ser una propuesta o podría ser una forma de tratar de meter la la perspectiva de género pero no sé hasta dónde de y hasta dónde pueda se pueda construir como pues un corpus teórico coherente bueno o que sí lleva como una lógica entre la propuesta de las emociones y la propuesta de la perspectiva de género la historicidad que está planteando en sus poemas entonces también encontré una tesis sobre la historia del arte en México y abordan un fenómeno que se me hizo muy particular sobre la el proceso de las identidades nacionales en México cuando surgió la idea de la nación mexicana y esta dialéctica que se tuvo con el proceso de hispanización entonces ahorita lo conecté directamente con lo que están planteando de las emociones porque ahí se plantea que la identidad nacional en esta concepción histórica sucia a partir de una emoción que experimentaban pues los los americanos españoles ¿no? entonces me gustaría preguntarles a ustedes o incluso pues los que quieran participar que me pudieran orientar si hay algún enfoque que pudiera aproximarse al fenómeno de la escritura en un sentido sociológico partiendo como una premisa fundamental tener la idea de que la grafía o la escritura es una especie de autografía emocional del sujeto poético sugiero que si hay un camino justo porque en esta construcción de lo nacional desde tú te podrás dar cuenta de desde los primero desde la primera década después de la independencia ¿no? este liberalismo conservador demora y todos los que veían a la nación como como parte de de desarraigarse en principio de de lo indígena después viene otra generación un poco apegada al mismo al digamos al mismo fundamento pero pues auspiciados por el liberalismo ¿no? que mezclaba y tenía varias interconexiones con este con ese sentimiento hacia hacia lo indígena después viene otra generación que ya es contundente y que retoma esto que Bonfil batalla diría retoma el pues este México profundo ¿no? pero desconociéndolo al mismo tiempo para vitalizar para revitalizar pues este sentido de nación ¿no? entonces creo que si hay una hay una beta de estudio emocional ¿no? en todos los textos de Guillermo Prieto por ejemplo en todos los textos de Vasconcelos que fue tiempo después en todos los textos de Amado Nervo ¿no? todo este sentimiento de nacionalismo que se gestó en la última década del siglo XIX y principios del XX ¿no? entonces creo que si hay una hay una beta de investigación yo te recomendaría que leyeras a Thomas Shep él habla sobre estos grandes procesos nacionales y sus textos son bellísimos porque habla de esta emoción que puede conducir los futuros de las naciones nacientes o que retoman ciertas emociones colectivas para poder impulsar proyectos ¿no? creo que si hay una hay una beta interesante de estudio y a partir de la poesía o del análisis de las poesías que se gestan y que se gestaron aquí en México podemos encontrar mucho contenido que le podemos rascar y sacar un hilo emocional sin lugar a